El seminario incluye una serie de temas ligados a cómo pensamos y cómo hacemos investigaciones, unos más generales y otros más específicos, pero están pensados para motivar discusión, reflexión y explorar los desafíos sobre la forma como conducimos investigación y cómo tratamos los datos que se derivan de ellos. Entre los temas que vamos a discutir está qué entendemos por calidad de investigación, cómo se maneja la multidimensionalidad de la ecología en nuestro proceso de investigación, cómo lograr la integración de métodos cualitativos y cuantitativos. Más específicamente hay un tema que hace la pregunta, ¿puedo escribir mi informe de investigación antes de hacer mi investigación? Queremos también explorar qué es la variabilidad y por qué es importante entenderla en los procesos de investigación. Queremos explorar qué son resultados estadísticamente representativos, cómo se obtienen y cuándo son importantes. En relación a eso también exploraremos algunas ideas básicas de muestreo. Queremos trabajar sobre la idea de opciones por contexto, es decir, generar resultados de investigación que son útiles y validados para contextos específicos y que no son recomendaciones generales. Queremos trabajar sobre cuáles son opciones y elementos para una buena gestión de datos en procesos de investigación y finalmente hacer un poco de trabajo sobre manejo adecuado de bibliografía en los procesos de investigación. Cada tema tendrá materiales de lectura, preguntas de guía y una discusión entre estudiantes y los tutores. Durante las sesiones en línea vamos a aprovechar para tener estas discusiones y hacer preguntas y compartir experiencias y también vamos a tener actividades posteriores a las sesiones en línea que requieren el trabajo de los estudiantes y van a ser utilizadas para su evaluación. Espero verlos allí.